HOMBRE PEQUEÑITO Estuve en tu jaula, hombre pequeñito, hombre pequeñito, que jaula me das Digo pequeñito, porque no me entiendes ni me entenderás Tampoco te entiendo, pero mientras tanto, ábreme la jaula, te quiero escapar HOMBRE PEQUEÑITO Te amé media hora, no me pidas más HOMBRE PEQUEÑITO Te amé media hora, no me pidas más